El día de hoy, sábado 24 de abril, como parte de las tradiciones más representativas del municipio de Tlaxcuapan, se realizó una muestra de alfombras de acerrín y cero fino, celebrando el Día de las Espigas o mejor conocido como la Solemne Vigilia de las Espigas. Este evento es un agradecimiento a las abundantes cosechas de trigo del año, la cual, por motivos del semáforo rojo en el que se encuentra el municipio, no se logró realizar como cada año. Sin embargo, la población tlaxcuapense presentó una exhibición de tapetes de acerrín pintado y cero fino en el centro del municipio, los cuales fueron elaborados por manos de los artesanos de dicho lugar. La Solemne Vigilia y Procesión de las Espigas es una tradicional fiesta que distingue a la comunidad de Tlaxcuapan, que consiste en una procesión en la cual Jesús sacramentado sale a recorrer las calles y los campos de la comunidad para pedir por las cosechas del año. Esta festividad, que se caracteriza por calles adornadas con acerrín de colores, portadas de trigo y cuadros bíblicos que la comunidad prepara con mucha fe y devoción, se realiza el último sábado de cada mes de abril, sin embargo, por segundo año consecutivo fue suspendida debido a la pandemia del COVID-19. Muchas felicidades a quienes fueron parte de este gran evento de exhibición de portadas y tapetes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.